¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad es el nacimiento del Niño Jesús y la época más hermosa del año, donde todos los cristianos nos reunimos con alegría para recordar la presencia de Cristo desde hace 2015 años. Niño lindo, a de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, a de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Que la infinita dulzura de la Navidad toque en lo más profundo del corazón y que la fe de nuestro Señor Jesús nos colme de verdad la dicha de esta Navidad y del nuevo año. La Navidad es la celegación del nacimiento del Niño Jesús. Es una época especial donde nos reunimos en familia a compartir. Se reparten regalos, se ordenan las casas, se cantan aguinaldos, gaitas y se preparan deliciosos platos como la tradicional ayaca. Es tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que nos dio durante el año. Salud, familia, amigos, alegría, paz y amor. Y lo que nos va a ofrecer en este año nuevo que pronto va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. Gracias por un año tan bello. ¡Feliz Navidad! La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior y que motiva en nuestros corazones los sentimientos más bellos. Con todo mi cariño les quiero desear que la magia de la Navidad les ayude a encontrar sus sueños y sigan buscándolos. ¡Feliz Navidad! La Navidad es la época de reunión y compartir familiar, donde celebramos la noche buena y el año nuevo. La noche buena es el nacimiento del niño Jesús y el año nuevo es donde todos nos deseamos paz y prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!